Sí, la verdad que una noche soñada, muy contento, pero bueno, más que nada por el equipo, porque jugó bien, dio pelea hasta lo último y se puede lograr. ¿Cómo te sentiste en esta posición, en tu vieja posición de inferiores? ¿Volviste a jugar a la mitad de gancha? Bien, bien, creo que con el correr de los minutos me fui sintiendo mucho más cómodo, así que estaba suelto, tenía ganas de jugar hace rato que no jugaba, así que me sentí bien. Más allá de que vos tácticamente cumpliste absolutamente durante todo el partido los primeros 30 del primer tiempo, la pasó mal Chacarito. Sí, creo que lo sufrimos un poco los primeros minutos, sabíamos que se iban a venir con todo, porque ellos jugando de local son fuertes, y más los primeros minutos, pero sabíamos que cuando pasaba eso y nosotros agarramos la pelota, creo que le íbamos a poder hacer pelea. ¿Qué sentiste cuando viste que la pelota besó la red? No, una alegría inmensa, una alegría inmensa, creo que nunca lo hubiese pensado, así que más que nada porque sirvió para el equipo. Y antes del saludo, le dijiste a tu compañero, parin porque lo quiero dedicar, ¿a quién? A mi grupo de amigos, que la semana nos juntamos a jugar al truco con ellos, y bueno, habíamos quedado que si hacía un gol o hacía lo festejada con las cartas en la mano. ¿Sirve desde lo anímico este punto? Obviamente, obviamente que sirve, creo que es un plus anímico muy importante, y hay que seguir por este camino, que si salimos a jugar como salimos a jugar este partido, creo que vamos a poder lograr lo que queremos. ¿Y a vos en lo personal? Y también sirve, porque no venía jugando, y bueno, me tocó entrar, pude hacer un gol, así que obviamente que sirve, y todo suma. Gracias.